Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina Camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar, azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tan buena, tan buena cuando tendrías, como la noche y el día. ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo. Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas. ¡Azul! La negra tiene tumbao' y no camina de lao' La negra tiene tumbao' y nunca camina de lao' Anda que me chito, anda que me chito, no camina de lao' La negra tiene tumbao' y no camina de lao' La negra tiene tumbao' y no camina de lao' Otra lo quiero si no está haciendo desesperación, sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión. Tiene tumbao' y anda que me chito, no camina de lao' Y esta de la noche tú estás como el melao' Otra como ella yo nunca he encontrado. Y esta negrita tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' La negra tiene tumbao' y no camina de lao' Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' La gente apretao', apretao', apretao' ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' y no camina de lao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Ay tumbao', ay tumbao' Nunca camina de lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' y no camina de lao' Nunca camina de lao', de lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao', tiene tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao', de lao' Todo aquel que piensa que la vida es desigual' Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura' Hay que vivirla' Hay que vivirla' Todo aquel que piensa que está solo y que está mal' Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo' Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las regas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las regas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las regas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las regas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Para gozar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, no hay que llorar Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Para esos que visitan la guerra Por favor, escucho el cielo undoons Lisztor Y las que nos van akel ¡Pero azúcar! La... La, 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 la. ¡Azoga! Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Azúcar Todo es tan relativo, no es que recuerde sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, 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 le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, 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 esa negrita no pasa de moda Ay que sabroso es, ay que sabroso, que sabrosito es este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda Yo quiero que me recuerden así muy alegre, muy medio dicharachera, feliz Una mujer que le gustó mucho lo que hizo en su vida Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa Y una buena de todo con mucha azúcar Ella tiene fuego, tiene fuego Gente de zona Caliente La reina de Cuba ¿Cómo? Bro Esa mujer parece de otro planeta Seguro La forma en que ella se mueve no es natural La reina Los hombres no le aguantan su resistencia Ninguno Y uno detrás de otro viene y van Díselo reina Se han pasado la noche, prueba que prueba Díselo Celia Y ya ninguno de ellos quiere bailar ¿Dónde? Ella tiene el suelo Cuando mueve las caderas, caderas Ella tiene el suelo Tiene un ciclón en la pierna, ¿cómo no? Ella tiene el suelo Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene el suelo Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que dice? Un sueño en un frío Tú sabes Con la reina de Cuba Ella tiene fuego, tiene fuego ¡A jugar! Ella tiene fuego, tiene fuego Sensual Una mujer sobrenatural Una belleza descomunal Tiene de azúcar, tiene de sal Y cuando mueve la cintura, dura Ella está dura, dura Como escultura Y te la pone dura ¡Díselo Celia! Ella tiene el suelo Cuando mueve las caderas, caderas Ella tiene el suelo Tiene un ciclón en la pierna, ¿cómo no? Ella tiene el suelo Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene el suelo Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? Lo que todos esperaban Ella tiene fuego, tiene fuego Tú sabes Gente de zona Lo mejor que suena ahora Pero esta vez Ella tiene fuego, tiene fuego Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao Y cuando la gente la va mirando Ay, esa negrita que va caminando Azúcar Esa negrita tiene su tumbao Ay, llegó la reina de Cuba cantando Esta vez con los más pegados ¡Vamos! La negrita tiene su tumbao Tiene su tumbao Tiene su tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negrita tiene su tumbao Ay, y tumbao Y no camina de lao No camina de lao ¡Vamos! Gente de zona Lo mejor que suena ahora Con la reina Celia Cruz Lo mejor que suena ahora Tú sabes Azúcar Azúcar Directamente de Cuba pa' Miami De Miami por y pa' allá Esta negrita ¿Qué es lo que tiene? Tiene su tumbao Todos la siguen por su caminao Esa negrita ¿Qué qué? Tiene su tumbao ¿Qué qué? Todos la siguen por su caminao ¡Vamos! La negrita tiene su tumbao Tiene su tumbao Tiene su tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Que no, que no La negrita tiene su tumbao Los pututi Tú sabes Y no camina de lao Pa' que coma tutti frutti ¡Vamos allá! Gente de zona Vamos Cuba Y se lo reina Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao De lao Azúcar La negrita tiene su tumbao ¡Vamos allá! La negrita tiene su tumbao La rumba me está llamando Pongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto guaguancó Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Eh, mamá, eh, mamá Azúcar Si quieres gozar, si quieres bailar Quimpará, quimpará, quimpará Quimpará, quimpará, quimpará ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Vámonos para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Oído que están vueltas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! ay no baila Teresa, ay no baila Juanito, ay no baila ay baracanjudo, ay baracanjudo, ay baracanjudo Ay baracanjudo Ay baracanjudo Kuparakama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo, el viento me ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo En una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo Te busco volando en el cielo, el ruido de la gente te envuelven en un velo Y te busco Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos Gracias por ver el video Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos Y no hago más, no hago más, porque no